Bueno, no sé por dónde empezar porque sinceramente no tengo palabras suficientes, pero sí decir que gracias, gracias al jurado del Princesa de Asturias por haber pensado en mí, por haberme elegido ganadora de estos premios. Es un sueño, hace varios años lo hablaba con mi mamá, lo hablaba con miembros de mi equipo y soñaba con conseguir este premio y hoy se ha hecho realidad. Estoy muy agradecida y a la vez muy emocionada. No os puedo decir otra cosa porque cuando he recibido la llamada estaba entrenando, he tenido que parar el entrenamiento y me he puesto a llorar. A la persona que me ha dado la noticia le he tenido que decir que gracias como he podido porque de la propia emoción no era capaz de salirme las palabras. Es una manera muy bonita, sobre todo como he comentado antes, de reconocerse todo, ya no solamente mi carrera deportiva, sino todo ese trabajo, esfuerzo, dedicación, todo ese camino y esos grandes objetivos y sueños que me he marcado y que los he ido consiguiendo uno a uno. Desde luego que es una manera muy bonita y como tú has dicho, casi a las puertas ya de una ciudad tan importante como son los Juegos Olímpicos de París. Gracias. Gracias. Gracias.